Quédate viendo este video para que conozcas todo acerca del taladro y destornillador inalámbrico de Promaker. Hola mis amigos adictos a la carpintería, soy Domingo Freire y están en su canal favorito Carpintería Creativa Moderna y hoy quiero que me acompañen porque me acaba de llegar un producto muy bueno, resulta que es un destornillador inalámbrico de 18 voltios de la gente de Promaker Tools y quiero que me acompañen a conocer sus características. Resulta que Promaker es una herramienta que pueden conseguir en muchos lugares y yo les voy a dejar en la caja de descripciones todos esos pequeños datos de contacto para que encuentres tanto las herramientas como los accesorios que ellos tienen disponibles para ti. Primero que todo como diseñador puedo decirte que me encanta el colorido de Promaker y que su emblema, como te dije hace un ratito, es bastante moderno, cosa que me llamó mucho la atención la verdad cuando conocí esta marca y vamos a ver que en la diagramación o el diseño de su caja gracias a Dios nos explica muy bien todo el contenido de este producto tanto en la parte delantera como en la parte posterior que te va a decir unas características que te voy a ir narrando ahorita poquito a poco. Lo primero que debemos conocer es que este taladro y destornillador inalámbrico es de 18 voltios y tiene una batería de litio que seguramente va a funcionar prolongando mucho nuestro uso de la herramienta, lo que es la autonomía, el que puedas utilizarla muchas horas antes de que se te gaste tu batería. Esto es muy bueno la verdad porque no hay nada peor que quedarse sin batería y además tiene algo que es maravilloso, que no tenemos que tener tanto miedo cuando se nos acaba esa batería porque nos trae dos baterías, cosa que podemos tener cargando nuestra batería mientras estamos utilizando la otra y viceversa cuando terminamos nuestro trabajo y se nos acabó esta batería pues simplemente cambiamos, tenemos la batería nueva y ya seguimos en la acción como nos gusta a todos los que trabajamos en esto que una vez que empezamos no sabemos cuándo vamos a terminar y tiene algo que es buenísimo para cuando llegas a tu casa si no tienes todavía las brocas especiales que quieras utilizar para tu proyecto resulta que de una vez te obsequian 5 brocas que vamos a conocer un poquito porque resulta que Promaker además de tener herramientas eléctricas también tiene muchos accesorios para todo lo que nos gusta la carpintería Estoy viendo que por aquí atrás en la caja nos dan algunas de las descripciones de lo que vamos a ver poquito a poco acerca de esta herramienta ahorita aquí en este video pero quiero que sepas que es muy importante que aquí tenemos su dirección web y en promakertools.com puedes encontrar toda la información acerca de este producto o cualquiera de sus herramientas eléctricas, manuales o accesorios para ti que te gusta la carpintería es vital que puedas encontrar esta información y vamos a comenzar de una vez a abrir esto porque a mí me pican ya las manos para saber que tenemos por aquí dentro de nuestro producto resulta que abrimos nuestra caja que como te dije ya es bien compacta eso es muy importante para que el producto a la hora del transporte no esté vibrando, bailando o golpeándose, eso es muy importante cuando una marca se preocupa de un buen empacado y aquí encontramos primero que todo al rey de este video a el taladro y destornillador inalámbrico que lo encontramos por aquí, viene una bolsita y viene de verdad impecable aquí lo tenemos nuestro producto, recuerden que siempre los taladros inalámbricos yo les recomiendo que no los coloquen así que siempre los tengamos en nuestra mesa de trabajo de esta manera para evitar que en cualquier tropiezo moviéndonos se caiga y se nos baje nuestra herramienta aunque aquí tenemos una maravillosa característica de ProMaker que es su garantía PX2 como yo ya me metí en el sitio web de ProMaker te voy a contar en qué consiste la garantía PX2 que es una garantía que tiene ProMaker Tools para todas sus herramientas eléctricas y resulta que tendrás dos años de servicio y mantenimiento totalmente gratis para cualquiera de sus productos eléctricos y además te van a dar dos meses de satisfacción garantizada en lo que puedes cambiar tu herramienta por una de valor mayor simplemente poniendo la diferencia por aquí vemos el manual de instrucciones, las brocas que te traen de obsequio y por acá vamos a ver qué más encontramos pues viene aquí empacadito, debe ser algo delicado que están cuidando con unas cajitas ya dentro del empaque exterior que eso viene muy bien porque no hay nada peor que encontrar una herramienta que no haya servido en transportada y eso te lo comenté pero eso es muy importante porque eso habla muy bien de la marca y vamos a ver qué tenemos por acá sacamos del empaque esto es una característica buenísima que es otra batería que tenemos por acá para que la podamos cargar mientras estamos trabajando con la otra y además por aquí nos encontramos el cargador de nuestras baterías de litio de 18 voltios y bueno, aunque este video no busca sustituir el manual de instrucciones vamos a ir conociendo poquito a poco algunas de las cosas interesantísimas de este taladro pero no hay nada mejor que empezar a manipular nuestra herramienta para conocerla y lo primero que te puedo decir es que es muy cómodo su agarre no es muy pesada pero es razonablemente pesada se nota que tiene una buena máquina adentro porque tampoco queremos una herramienta exageradamente ligera o delicada y resulta que la batería de litio es lo suficientemente ligera como para que podamos manipular facilito nuestro taladro además algunas de sus características que puedo ver ya por encima y que son muy importantes en este tipo de taladros es que tenemos por aquí una luz ¿ves? que nos va a alumbrar cuando entramos en algún sitio que no está muy bien iluminado y siempre es bueno tener una luz de apoyo que esté ya en la herramienta enfocada hacia donde vamos a trabajar además podemos ver por aquí que es muy fácil fíjate de sacar la herramienta simplemente le podemos sacar la batería apretando un botoncito que la libera y es muy fácil de poner la deslizamos y la colocamos y ya queda nuestro taladro cargadito con su nueva batería además podemos ver que esta herramienta se activa obviamente con su gatillo pero el gatillo nos permite que si lo apretamos despacito trabajemos con menos torque, menos velocidad que si lo apretamos completamente además en cuanto a su potencia nos vamos a ver asistido con las diferentes posiciones que podemos colocar por aquí que puedo ver que tenemos 16 posiciones diferentes cada una con mayor fuerza y al final nos encontramos con el icono que nos indica que estamos en la posición de taladrar porque todas estas anteriores son para atornillar o desatornillar con mayor o menor fuerza y además algo que es muy bueno en esta herramienta es que tenemos dos posiciones de fuerza que la 1 te da menos potencia, la 2 te da más potencia y es muy útil a la hora de que queremos hacer alguna perforación y también podemos ver por acá que el mandril, la pieza que sujeta nuestra broca tiene una cobertura de goma que va a evitar que nos hagamos daño cuando estamos poniendo o sacando alguna de las brocas vamos a empezar por aquí con alguna de las brocas de regalo que nos trae nuestra herramienta y vamos a colocarla, te voy a indicar como, recuerda que vas a ponerlo en una posición baja que no tenga demasiado torque para que no te hagan daño cuando la coloques vamos a colocarla, como tenemos 16 con que estemos en la 4 o en la 5 es suficiente y aquí tenemos el botón que permite que gire en un sentido en base a las agujas del reloj o en la dirección de las agujas del reloj y si lo hundimos hacia el otro lado pues se va a mover como si estuviéramos desatornillando aquí lo puedes ver, como vamos a introducir nuestra broca primero abro el mandril, inserto la broca y primero suavecito vuelvo a cambiar la posición para que esté en la posición de apretar o de ingresar con mi taladro y verifico nuevamente que estoy en una posición baja de torque y agarro, giro suavecito primero cuando ya llego a agarrar para apretarla totalmente agarro la parte de adelante del mandril y vuelvo a apretar ese sonido que es, es que además tenemos un control de torque que va a evitar que cuando estemos sobre todo apretando tornillos nos pasemos de fuerza y dañemos o el pit con el que estamos atornillando la puntica de atornillado o si no también lo que hacemos con todos los tornillos que a veces nos podemos dañar si nos pasamos de fuerza que es comerle la estría de la cabeza del tornillo así que el control de torque en una herramienta como esta te va a ser muy útil si quieres conocer más o adquirir cualquier producto ProMaker en la caja de descripciones te dejo toda su información no hay mejor prueba para esto que tomar una buena pieza de madera que puedes ver aquí que tiene unos 5 centímetros de grosor y vamos a colocar esta pieza de sacrificio aquí para que no dañemos nuestro mesón de trabajo y vamos a hacer dos cosas primero vamos a taladrar que te recuerdo que por acá vamos a acercarnos para que puedas ver aquí el icono de taladrar de tu herramienta y además lo voy a colocar, de hecho está en la potencia 2 si lo ponemos en la 1 tenemos menos fuerza si lo ponemos en la 2 tenemos todavía más fuerza que nos va a apoyar en esta actividad de trabajo y vamos a proceder a perforar nuestra herramienta para ver qué tanto nos rinde, qué tanta fuerza tiene esta herramienta ProMaker bueno, como viste fue rapidito y logramos atravesar de lado a lado haciendo una perforación limpia de nuestra tablita que es una tablita que tiene 5 centímetros de grosor lo que quiere decir que tuvimos que tener una herramienta potente para lograr perforarla adecuadamente y por aquí si te me acercas vas a ver el accesorio que tienes que tener para poder ingresar tus tornillos puedes tener una punta Phillips que es esta estría que tenemos por acá y se la vamos a colocar a nuestro taladro te recuerdo que lo vas a poner antes de cambiar la broca en la potencia 1 y te vas a ir a un número así como el 7 colocándolo con una vuelta antihoraria como si estuvieras aflojando y vas a tomar con fuerza o con firmeza la punta de tu mandril para lograr desprender la broca luego vamos a volver a apretar aquí apretamos el botoncito colocamos la broca o el pit que estemos utilizando para atornillar y suavecito hasta que tome fuerza y vemos, fíjate que no lo se entre bien confirma suavecito que te quede bien centrado y una vez que está bien centrado haces el apretado final que no esté muy fuerte tu herramienta y ahí ya está colocado firmemente el pit de apretado o el par de aprietes como lo llaman en algunos países como esta es una tablita bien gruesa yo lo voy a colocar en la posición 13 y vamos a probar primero con la potencia 1 voy a ingresar un tornillo autoenroscante de 6 por 1 y 1 cuarto de pulgada sin preperforar ni nada simplemente estamos probando a ver si esta herramienta tiene la fuerza para ingresar con comodidad este tornillo y ya vimos que entró vamos a ver que tan fácil y que tan rápido ingresa el tornillo en esta pieza de madera ahí ingresamos ya nuestro primer tornillo y vamos a probarlo ahorita utilizando la asistencia o la fuerza número 2 que es altamente más potente y yo lo voy a subir porque ustedes saben que yo soy un poco loco vamos a subirle al máximo la potencia de apriete y vamos a ingresar otro tornillo del mismo largo de 6 de grosor por 1 y 1 cuarto de pulgada de largo vamos a ponernos por acá y empezamos a ingresar primero suavecito hasta que entró ya la puta de nuestro tornillo y vamos a tratar de ingresarlo con toda la potencia de nuestro taladro destornillador fíjate que tiene tanta fuerza que quedó hasta empotrado en nuestra madera que esto va a ser muy útil cuando estemos fabricando cualquier artefacto cualquier pieza esa de madera que no tengamos que previamente avellanar porque en la madera a veces si tienes una herramienta potente no te va a hacer falta el estar avellanando previamente vas a poder ingresar tu tornillo y va a quedar perfectamente empotradito como en la carpintería moderna utilizamos muchísimo MDF y melamina y aquí te tengo un listoncito de MDF cubierto con melamina vamos a probar que tal funciona nuestra herramienta para este tipo de cosas que son un poco más delicadas que cuando trabajamos directamente en madera vamos a utilizar para esto una broca avellanadora por lo que tenemos que cambiar nuestra broca la ponemos nuevamente en la posición 1 y en la posición 9 para liberarla del mandril y vamos a colocar nuestra broca especial para avellanados que fíjate que tiene una pequeña parte que es un poco más delgada para crearle una perforación al tornillo y luego nos permite hacer un corte cónico que permitirá que empotre la cabeza de nuestro material confirmo que esté bien centradito aprieto y luego confirmo que no estoy en una posición muy fuerte agarro firmemente el mandril y ya termino de apretar ahí ya está bien colocada nuestra broca hacemos el ajuste de nuestra herramienta colocándola en el icono de taladro y vamos a colocarla en la posición 2 nos acercamos aquí puedes ver la posición 2 y aquí el icono de taladrado nos acercamos a la melamina y hacemos la perforación avellanada aquí puedes ver el conito típico que nos va a permitir empotar en este material nuestro tornillo para atornillar voy a utilizar un tornillo de 6 x 1 y 1 cuarto de pulgada de cabeza Phillips por eso coloqué ya mi punta fíjate que el ajuste está en la posición 8 vamos a ponerle exactamente en la 8 y con la fuerza número 1 y ahí voy a colocar mi tornillito que va a unirme la melamina con la tablita que tengo en la parte inferior ahí quedó perfectamente empotrado y de verdad que fue muy fácil y todavía tenemos hasta la posición 16 y además tenemos una segunda opción de potencia que nos puede ayudar si vemos que el material está un poco duro pero para esto yo te recomiendo que como es MDF utilices una customización o unos settings como lo que ya te he indicado en este video porque realmente es un material muy blando y más bien si nos pasamos de fuerza podemos tender a deteriorarlo y como nos encanta trabajar en esto seguramente vamos a descargar la batería de nuestro taladro y con nuestro cargador inteligente vamos a tener que colocarlas nuevamente para que cargue que nos dicen por acá que es una hora el tiempo de carga puedes ver por aquí la lucecita verde y una vez que la ingresemos se pone en rojo cuando velo a estar en verde te va a indicar que nuevamente está lista para la acción tu herramienta no obstante por aquí tenemos la segunda batería para que la coloquemos y sigamos trabajando mientras carga ahí esto es muy práctico porque siempre nos vemos con que justo cuando vamos a meterle acción verdadera lo que más nos interesa nos podemos quedar sin batería y esto es una excelente opción el que tengamos una segunda batería que nos asista en el trabajo quiero recordarte que puedes entrar también de una vez te vas a meter ahorita mismo en patreon.com slash domingo freire porque con tu aporte teniendo tu membresía me ayudas a crear mucho material educativo referente a la carpintería y a crear muchos videos gratuitos como este que he visto hoy por acá no te vayas porque tienes que darle me gusta compartir y comentar a este video y no olvides suscribirte recuerda que soy domingo freire este es tu canal favorito carpintería creativa moderna y nos vemos en un próximo video